Dos años después del impulso de una ley para promover la compra a granel, la tendencia no ha cambiado. Seguimos comprando embutidos, quesos y carne empaquetados y llenos de plástico. El problema en el súper, pues no nos proporcionan recipientes reutilizables o no los llevamos encima. Aún así, el 43% de españoles asegura que compra al menos una vez al mes. Vamos al súper y casi todo lo encontramos ya envasado. Legumbres, arroces, harinas, frutos secos, va todo empaquetado, empaquetado en plástico. Hasta la fruta y en cantidades muy pequeñas. Que te envasen en una azafata de plástico, con más plástico, dos plátanos, no tiene ningún sentido. Hemos plastificado nuestra dieta. Estamos sufriendo un infarto de residuos y especialmente de plástico, que nos están afectando ya no solo el medio ambiente, sino que es una cuestión de salud pública. Y para evitarlo se plantó una ley que nos permitía hacer la compra con nuestra botella, nuestra bolsa y nuestro tupper. Tenía muy buena pinta esta propuesta y de momento se ha quedado en nada. El Ministerio de Agricultura tenía que hacer una lista con los alimentos que se quedarían fuera. Han pasado casi ya dos años y esa lista todavía no se ha validado por parte de los dos ministerios, Agricultura y Transición Ecológica. Y por lo tanto la ciudadanía seguimos sin tener este derecho de consumir, sin llevarnos a casa una gran proporción de bases y productos de usar y tirar. Movimientos como el de Rosa piden que se acelere una ley que donde ya se vende a granel, ven como una oportunidad. El cliente que acaba canchado de eso es el que nos viene a nosotros. Y confían en que sea una razón de peso para cambiar nuestra manera de hacer la compra. Todo lo que se pueda comprar a granel, como mínimo que exista la obligación de ofrecerlo a granel. Necesitamos que esto sea en toda la tipología de comercios, en todos los supermercados, necesitamos que se cumpla esa ley. Que a tres de cada cuatro nos gustaría dejar de ver estas alubias envasadas y comprarlas con todo su sacramento.